qué pasa gente de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo de observaciones diarias así que nada loco disfruten todo lo que van a ver en este vídeo ya saben ustedes lo mismo de siempre van con todo suscríbanse en sus comentarios del like compartan el vídeo con sus amigos y gatero más y gatero más cuando viene el tránsito carner y mierda la verdad tiene 10 y lo mejor el precio gente ya saben acá en la esquina mendoza y tú tengo cuánto están los precios amigos mil pesos el sándwich milanesa mil pesos y 2.500 el chor y todo con tres meses garantía mira lo que está eso buen precio muy rico excelente atención y no se olviden que yo les dije que yo sí digo voy a venir voy a venir acá por amigos romana y con los chor y la verdad no me vendió humo para nada el momento que el otro día me dijo son los mejores por dios muy bueno y encima me estaba contando qué los chor y lo hace de su familia ellos los producen y todo la verdad que la no es la tecla boludo cosa 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 tener verde dale dale esta gente que no conoce sus derechos boludo que me han reconocido que boludo a ese arón está repopular boludo y recotizado perro pero re mil cotizados saluden jajaja aguantar me dirán amigas tranqui 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 dale boluda estoy cansado jefe seguí con el camionazo ese hay mucha gente a la que le gusta a mí me parecen al pedo mira ese mercedes es un camión boludo un camión europeo 6 mil pesos el cacón de frutilla jajaja en el orto se la están metiendo boludo le salí 15 16 al principio mira qué está frenando el tránsito acá boludo mucho prohibido estacionar sobre esta mano y mira estacionan igual por algo el tránsito no avanza que corte lo que pasa es que no te llegan si no se lo han ido el tránsito no es más o menos la ronda se quedan poniendo un parado el tránsito patados de 14 aero warehouse ahora tienes que acomodar el espejo y ya estabas más o menos bien Mira una Hilux nuevecita De paquete ¿Qué opina la gente de la Hilux ahora que han ensanchado? Y en eso pasa rueda Ay, está manchita Para que no vuelque, literalmente es para eso Es linda chata, pero a mí por dentro me parece muy chiquita Siempre me preferí una Amarok O una S10 Seduna está descuadradísimo Esto lo van a ver, anda derechito Derechito entre comillas Mira, mira cómo está Ya está volviendo derecho y mira cómo va el auto No, man Ese autito se pegó un saque de la blanca Antes de salir o qué Bien ahí los muchachos Activando una fresquita Porque no sabe lo que está, boludo Está loco el calor Necesito piles ya, papá Sé que cómo vuelan las motos Y los autos acá en una persecución Che, está loco esto de niveles Culeado Eh, ¿por qué le insultaba a los azules? ¡Mate, hermana! Eh, pará Ha hecho dos metros y ya ha sonado como un auto de T6 Que hijo, boludo Cuánto querés perder Que este viejo está cortando camino Mira, ahí lo tenés al pelo Vengo acá en una fila No tiene que prender la cámara Estoy cuidando batería Y allá hay un tondito en moto Tiene el auto de frente Y se cruza así de una Y los autos tienen que estar frenando Para dejar el espacio Para que los bondes y los autos No se lo lleven puesto En fin Un tonto En resumen Un tonto con todas las letras La verdad poniéndonos en riesgo A él y a otras personas Porque a ver si le pasaba algo Que se yo Yo me iba a caer risa Porque por tonto Pero pobre la gente Me compadezco de la gente Que iba ahí tranquila Y bueno Haciendo que Tengo un espacio Para que no se le haya puesto otro Ese que no se le haya puesto He tenido que frenar Pegárase un susto Por un tonto de ese estilo La moto más chill Para ir acompañante Mandando mensaje Boludo No sentís nada No te apoyás Nada más Que en el respaldo Chopperita, papá Yo no sé Qué onda Con este animal Del etio Desde allá Va por el carril De adelantamiento Boludo Y no se corre Ahí va con el celular Encima de eso Boludo Una vergüenza Veo toda la fila Que llega atrás Las dos Por media ruta Las de luces No se corren Al final Como decía Fangio La gente que más peligro Te puede causar Es la gente que anda despacio Hermano Y en este caso Que no se posiciona bien Puede venir una ambulancia Puede venir una patrulla Bombero Lo que sea Y no se van a correr Después no digan Ay Aarón No pasan nunca Por zona norte En el video pasado Pasé por Casta Y ahora Estoy acá Por Ciudad del Milagro Así que No se quejen Que yo Mientras pueda Voy por donde sea Mierda Zumba Que te pasa Mira mira Como bailan Este 17 de octubre Que no O que onda Que barrio Epa Epa Me sirve Me sirve Me sirve Me sirve Estoy buscando un teclado Me estoy armando una PC gamer Gente Así que De una mejora No sé si mejora Porque con el celular Hago videazo Pero si Algunas otras cositas nuevas Etcétera Etcétera Así que A poquito Lo estoy armando Y bueno Ahora estoy buscando Periférico Ya que me viene Hace unas cositas Acá por zona norte Y bueno Preguntemos Vamos a ver que onda Mira Lentecito Ferrari Bueno Ya compro un tecladito No es la gran cosa Pero ya compramos No es re complicado El tema Los teclados Ahí Y por Por el mismo precio Así barato Este Hay mucho Berreta Mucho que está muy bueno Pero acá en Salta No se consigue Y ahí al centro Y a ver lo consigo Acá que viene Hace unas cosas Listo hermano Estoy chocho Que para esto No alcancé En la mochila Bueno Pero como mierda Lo llevo Y nada amigos Respecto a lo que Se viene al PC Gracias porque Esto avanza Todas las cosas Que van surgiendo Gracias al apoyo De todos ustedes Que están ahí Viendo los videos Que apoyan De una forma O otra El canal Y bueno Siempre avanzando Mejorando La verdad Que muy da poquito Pero siempre Paso firme Contramano amigo Que hace Que hace Los auriculares Todo Que le pasa Boludo Si ahí tenés La rampita Para seguir derecho Es como que llora Venga y me mete En la ciclovía Porque quiera No pues No gente Les cuento Algo estúpido Que me avergonzaba Subirlo la vez pasada Me metí en la ciclovía Con la moto Pero no sé Y en cheap bici Y me metí con la moto Que estúpido que soy Acá el típico Perrito Que rompe Los huevos Acá en la unza Espero que no me rompa Los huevos a mí Y romperlos Los huevos a ese Me den a nadie Nada más posta Que onda Con el gremio De ciclistas Que pasa Con los ciclistas Que se meten Así como quieren Mordón Hagan Que da mal Al resto Mirá vos Llevando La puertita Bravo Fletero En serio En serio Dejo el auto ahí Más chupotito No se puede ser Boludo Al final Al final Quien tiene paso La rotonda O esto Y no me vengan Con el cuentito De la subida Y que esto Que el otro Mirá la distancia Que hay De lo que La real subida A lo que Acá Digamos Que apenita Una pendiente Déjense de romper Los huevos Muchachos